Bueno, aquí Antonio, me parece que se llama Antonio, ¿no? ¿Cómo? Manolo. Manolo está moviendo el arroz, que dice que dentro de 10 minutos escaso está. ¿Es así o no? Más o menos. Más o menos, más o menos. Unos 10 minutillos. Y aquí la señora le está ayudando, porque claro, él solo no puede hacer todas estas cosas. Estupendo. Va a salir eso, nique. Muy bien. Y la señora Carmen, la rubia, ¿qué dice? Mira, ponemos una coña de este. ¿Eh? Más coña. ¿Quieres coñar? ¿Qué vamos a poner coña? ¿De qué me hablas de poner coña? Si ya con una milla de vino me vuelvo tosto. ¿Cómo voy a tomar coña? No estoy a régimen, pues imagínate. ¿Qué régimen ni que nada? Eso es para otro día, no hoy. Hoy no hay régimen. Bueno, protección civil, ¿qué dice? ¿Hay algunas dificultades aquí? No. Todo muy tranquilo, ¿verdad? Así, como tiene que ser. Hay que hacer las cosas bien. Y aquí sabemos hacerlas bien. Bueno, aquí Motril dice que las tapas están estupendas y que el arroz está a punto de llegar. ¿Es lo es o no lo es? Así. Y el arroz estará todavía mejor que las tapas, naturalmente. Los que sean de petanca, luego allí abajo, ¿eh? La más bella de todas. ¿Por dónde vamos a ver el ritmo? Esto no tiene más que poner. ¿TV? ¿Qué? ¿El TV? No, el TV no. Esto va a internet. Tienen que poner J. Vilches Terron. Luego lo ponen en YouTube. Anotadlo si queréis. O bien ponéis el nombre de este encuentro de mayores. ¿Cómo se llama? Encuentro de mayores, ¿no? Convivencia de mayores en Orgiva. Convivencia de mayores en Orgiva. ¿Lo pondrá usted en YouTube? 2012, sí. Esto va a YouTube. ¿Lo pondrá usted así, no? Sí. Convivencia de mayores en Orgiva. 2012 siempre. Ok. Y ya lo miraremos. Eso es. Ah, vale. Convivencia de mayores en Orgiva. 2012. Y os veréis más guapos todavía de lo que sois. Que ya lo sois muchos. Pues más todavía sale. Bueno, y aquí, ¿qué dicen los mayores? Dicen que el arroz ya mismo viene, ¿eh? ¿O no es? Que las tapas han estado estupendas. Pero está bueno el arroz, ¿no? Bueno, eso ya lo veréis vosotros. Seguro que está bueno. Hay unas cocineras de maravilla. No hay mucho. Hay mucho. Claro. No será más bueno. Sí. Aquí la gente de Motri o de Armoñaca. De Motri. De Motri. De Motri. Los de Armoñaca estaban por allí abajo, me parece. Las de Armoñaca son los de Armoñaca. Los de Armoñaca son de Armoñaca. Allí abajo estaban los de Armoñaca, es verdad. ¿Qué? 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 Aquí les gustan más las tapas de tomate, pero dicen que el arroz también y que dentro de diez minutillos escasos están liados con el arroz. Son de Motri y dicen que van a venir a Orjibas todas las veces que haga falta. Todos los días que haga falta. Que aquí se pasa muy bien. Llega el momento. Un pilarito muy bonito que hay aquí, este señor. Y que hasta da agua. A ver. Cosa extraña, pero da agua. A ver, cada uno una payera de referencia. La señora Carmen. Nos acompaña nuestra delegada provincial, Magdalena Sánchez. ¿Qué dice la señora Carmen? Que habría pasado en un rato con nosotros. El año está bastante bueno, hoy el día acompaña, nos hace mucho calor. Y yo quiero pues daros primero un abrazo a todos. Voy a tratar de hacerlo llegando a cada mesa y a cada reconcilio. Un abrazo y un saludo, pues deseándoos que lo paséis muy bien, que disfrutéis hoy. Porque para eso se hacen los esfuerzos y estamos un año más aquí. Pero también cada día viviéndolo como si fuera, como decía la canción, como si fuera el último día. Es importante hacerlo y hacerlo tan activos como vosotros. Y quiero dar las gracias también, como no, a la alcaldesa, a María Ángeles. Porque hoy en su doble faceta está aquí. Y un año más, pues, el Ayuntamiento de Borges va a puesto todo de su parte, pues, para que paséis un día, pues, a gusto, feliz, agradable. Y en compañía de amigos y amigas que es lo que venimos, a pasarlo bien. Y hay que agradecer a ella, al equipo humano del Ayuntamiento, que siempre está presto, pues, para trabajar en equipo y que lo disfrutéis. A Protección Civil, que siempre está ahí velando porque no os pase nada. Y si surge algún inconveniente corriendo a, a la policía, por supuesto, y a todo este equipo humano que tengo yo en la delegación. En la Junta en general, porque hay compañeros de distintas áreas que están pasando hoy el día con vosotros y que hacen posible, pretendemos hacerlo, que seáis un poquito más felices. Que la vida, día a día, os vaya un poquito mejor. Que tengáis eso que llamamos más bienestar social, para que se habla tanto del modelo y del estado del bienestar y de que no lo echemos para atrás y que hay que luchar por él. Significa esto. Significa poder disfrutar de la vida, hacerlo bien, tener los medios y los recursos para poder, en los centros, seguir teniendo actividades, seguir podiendo hacer este tipo de encuentros con personas mayores de otros centros, que te hace sentir bien a ti, porque comparten muchas cosas con nuestras, de que hemos avanzado muchísimo como sociedad, que esta no es la andalucía que teníamos hace muchos años. Y que desde luego queremos que yo, cuando sea un poquito más mayor, pues también tenga las oportunidades que vosotros de pasarlo bien, de ir a centros, de hacer gimnasia, de comer mucho arroz y de todo lo que haga falta, como hacéis vosotros. Pues eso es, cuando nos escucháis a las políticas, a los políticos, a hablar de por qué luchar por el estado del bienestar, significa eso, a fin de cuentas. Vamos a intentar seguir para adelante, consiguiendo cosas que nos venga bien a todos y a todas. Eso es lo que pretendemos desde la Junta de Andalucía, es por lo que luchamos, es por lo que lucha el ayuntamiento, y es por lo que los trabajadores y trabajadoras, sean de empleo, sean del área que sea, de igualdad y bienestar social, el caso es que todos juntos intentamos remar en el mismo sentido, que es el de que los mayores lo paséis muy bien y disfrutéis. Así que, que deciros, mucha salud, que sin eso poco hay, mucho ánimo y a disfrutar de este día. Gracias. 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 Gracias.